I found myself in a morning light What can I say? I feel like someone who just hit a rock Oh Lord, I know it's nobody's welcome Un gran día empieza con un buen descanso I really feel right? I guess I'll play along with it and I'll be fine Así es el efecto Saba Buenas Noches Con sus cuatro presentaciones, solo Saba Buenas Noches y su nueva tecnología Absorb Plus te dan esa extra protección que necesitas durante la noche ya que cuenta con canales profundos que capturan y distribuyen mejor el flujo para que te sientas libre de preocupaciones al dormir Saba, libertad de sentirte cómoda